Poemas de Fabián Iriarte El plan Quien carece del atuendo adecuado está de más. A quien no maneja el vocabulario que corresponde se lo echa. Quien se atreve a levantar la mano en señal de pregunta o de protesta es castigado con el silencio, la nada o algo peor. El que dice tener sed recibe una esponja empapada de vinagre. La que pide permiso, tregua o alimento es separada de los demás y de su libertad. Le tajean el costado con lanzas venenosas. La mujer que al amor no se asoma, esa no merece su nombre. El hombre que al amor no se asoma, no se atreve a decir el nombre del amor. He aquí que el plan se ha cumplido. Los párpados La parte activa me lleva al sueño, a la duermevela. La parte pasiva descubre la ausencia de las estrellas, el deseo. Y al lamentar esa circunstancia, provoca la paradoja de lo pleno en lo vacío. Quisiera que nada fuera tan intenso, el adjetivo es erróneo, como ese padecimiento. Esperan en sus cuartos en penúpera. Me enojé con Dios o con la nada, cuando supe que su nombre tenía nombres diferentes. Todo entonces dependía del aire soplado entre los labios. Aprendí a confiar en la cobardía de los solitarios que esperan en sus cuartos en penumbras. No saben qué esperan y por eso son valientes. Tanto universo y relámpago pueden desmoronarte. Los diptongos son un camuflaje desvelado al fin por la espeluznante luz del sol. Ha matado a tanta gente. O la gente se mató de a miles, de a millones, como cobardes guerreros, que entienden de pronto el significado del susto. La tempestad resuena, hace temblar los cimientos del mundo con sus truenos. Y acecha porque sabe. Fabián Iriarte Empre